Miembros de la Alcaldía Municipal de Santa Ana están trabajando en las principales calles de la ciudad. Dicha reparación consiste en los trabajos que ANDA ejecutó con el sistema de drenaje de tuberías de aguas negras. Bueno, la reparación consiste en los trabajos que el ANDA ejecutó con respecto a los cambios del sistema de drenaje de tuberías de aguas negras. La dirección que estamos trabajando ahorita es entre la 11 calle Poniente, entre 14 avenida Sur y avenida Fray Felipe de Jesús Moraga. Estos trabajos se están realizando en la 11 calle Poniente, entre 14 avenida Sur y avenida Fray Felipe de Jesús Moraga. Siempre aquí estamos, siempre las arterias que están más destrozadas aquí en la zona urbana, pero estamos saliendo bien porque ya aquí ya solo es una cuadra la que se va a reparar, ya la cesta ya quedó buena. Se ha iniciado un plan de recuperar las diferentes calles de la ciudad morena, ya que algunas vías de la ciudad lucen deterioradas, situación que afecta a los automovilistas. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.